Un placer tenerla nuevamente aquí en este programa, así que el aplauso para Agus Padilla. ¡Bravo! ¡Morocha! ¡Morocha! ¿Tanto tiempo? Sí, lo hubo morocha. Ella se fija en todas esas cosas. No sé cuándo fue que llegó una y dijo, ¡ay, Agus, oscureció el pelo! Sí, fue hace bastante, hace como tres meses ya. ¿Por qué? Cuando arrancó la cuarentena. ¿Por qué? Y ya el rubio me tenía hasta acá. ¿No? Sí. Ya me había aburrido mucho del rubio y tenía que también recuperar mucho el pelo, entonces... No es una cuestión personal, nada del cambio de look, nada. Ah, no, no, más bien por algo personal. Por disco, no, por nada personal. No, nada personal. Bueno, ¿en qué atadas? Nada de eso. ¿Qué estás haciendo? En esta cuarentena, que no es obligatoria para nosotros, pero bueno, no hay espectáculos, no hay presentaciones. Bueno, estamos bastante tranquilos, creo que todos los que nos dedicamos a la música se nos cortaron todos los shows, todas las presentaciones que teníamos, los viajes, y bueno, lo único que tenemos para hacer por ahora es ir sacando música, videos relativamente caseros, como lo fue Me Porto Mal, pero bueno, creo que bien, la vamos llevando bastante bien por ahora. Sí, nosotros, sí, venimos bien. Algunos dicen que es porque somos pocos, algunos dicen, pero no, va bien. Sí, bueno, Uruguay está tranquilo, por suerte, sí. Somos un lugar tranquilo. Sí, dentro de todo, comparado con otros lugares. ¿Se te truncaron muchos viajes y muchos proyectos en este 2020 por el tema de la pandemia? Sí, sí, bastante. Muchos. ¿Pudiste postergarlos o algunos son recuperables? Y sí, seguramente, o sea, vamos a, no, vamos a postergar todos. Todos son importantes, todos esos viajes eran importantes, no, eran más bien presentaciones, sino seguir haciendo contenido, pero, pero bueno, está, se van a postergar para fin de año o el año que viene, principio de año. Sí, acá en Uruguay, en principio, si mal recuerdo, hasta fin de año no puede haber espectáculos. Y ya veremos. No, no, hablo de viajes. Ah, los viajes. Bueno, ¿y los viajes? No, espectáculos hasta el año que viene, sí o sí, no. Los viajes no solo depende de la frontera nuestra, del aeropuerto nuestro, sino a dónde van. Claro, no, claro, también depende del otro, claro, claro, claro. Sí, obvio. Empezaron de a poquito los viajes, más bien volviendo, no tanto yendo. ¿Y cómo le sacaste el jugo estos tres meses a esta nueva realidad, digamos? Y bueno, por suerte yo tenía muchas cosas grabadas de los últimos camps que estuvimos haciendo y muchos temas que ya habíamos arreglado, que queríamos que salieran lo que va del año. Entonces, está por suerte, no estuvimos escasos de contenido en ese sentido, claro, teníamos material para sacar, por suerte. Tuvimos que arreglar algunas cosas con el último tema que sacamos, pero está por suerte tengo material para sacar. ¿Quién es su muchacho? Peque 77. No, pues te explico porque yo reclaro, porque yo no conozco mucho de... Es un chico que está sonando... Sonando abundante, ¿no? ¿De dónde es? Sí, sí. Él es de acá, de Uruguay. ¿Es uruguayo? Sí, sí. Ah, Dios. Sí, sí. No, veo, estaba mirando, perdón. Sí. Estaba mirando ahí medio en la pantalla, casero, casero, ¿no? Sí, sí, sí. Está la cocina, todo eso. Bueno, yo lo grabé toda mi parte, la grabé en mi casa. En tu casa. Perfecto. ¿Cuál es la parte que más te gusta del proceso? Este, de cantar, grabar, filmar el video. Imagino que está... Yo creo que filmar el video es lo más divertido. Igual el estudio también está muy bueno. O sea, en el estudio conozco mucha gente muy copada que sabe mucho de música y aprendo un montón. Y eso está muy bueno. Eso me copa mucho. Al principio me da vergüenza porque era como que cuando no escribía y eso, y tenía que ir con otra gente, como que me da vergüenza. Pero después, con el tiempo, como que me fui acostumbrando y le fui metiendo yo también y fui aprendiendo. Y está bueno. Pero creo que el videoclip es más divertido. Agus, en esta época de cuarentena, que bueno, estuviste generando este material casero porque está alucinante, no por eso menos bueno, ¿te inspiraste mucho para ponerte a escribir? Más o menos. Escribí muy poco en lo que había de la cuarentena porque yo soy una persona que el encierro... No te hace bien. No. No. Los primeros días estaba bastante tranquila, pero por un lado de que venía, había venido de viajes, estaba como un show, todo. Y es como que hacía mucho tiempo que no tenía como una pausa, viste, de estar en mi casa por bastantes días. Y al principio como que quise verle al lado bueno y decir, bueno, está, esto está bueno para estar en mi casa. Pero después ya no, ya necesito, ya estoy acostumbrada a hacer cosas todo el tiempo. Y llega un momento que ya está. Ah, y eso me duró, o sea, el pensamiento ese de pensar que es algo bueno me habrá durado dos semanas. Después ya estaba caminando por las paredes, o sea, ya estaba agudísima. ¿Vos estabas viviendo con quién? Yo con mi familia. Con tu familia, ¿no? Con mis padres y mi hermana. Bien. ¿Y cómo se...? No, la convivencia... ¿Cómo va? Por ejemplo, hay casa, por ejemplo, la mía, que si vos vas te espera un todo un protocolo de pies. Bueno, iba a decir una marca por todos lados. Al principio mi madre estaba bastante aterrada con eso, pero como que nunca nada del otro mundo. Más bien nos pedía que nos sacáramos los campeones ni bien entráramos. Y bueno, está, eso. Y bueno, mi padre que siguió trabajando, bueno, tenía que llegar, bañarse, cambiarse toda la ropa y eso. Pero yo con mi hermana, como siempre estábamos ahí, como muchos salíamos para ahí cerca. ¿Usted es una hermana más chica o más grande? Más chica. ¿Más chica? Trece años. Trece. ¿Qué dice de la hermana? No sé si me está viendo, pero te mando un beso, Romy. Romy, ¿qué opina Romy de la hermana artista? Yo me llevo muy bien con mi hermana. Nos llevamos muy bien y ella, al igual que mi madre, siempre está presente y es re sincera. Y como está ahora, es que ya es más grande y está en la adolescencia con sus compañeros y eso, que tiene también amigos más grandes. También como que le pido consejos porque es como, está en la movida, que es lo que están escuchando los chicos hoy en día. O sea, yo también estoy, pero como que ya me estoy quedando un poquito vieja con esas cosas. Como que ya, por ejemplo. ¿Para qué vas a tener? No, no, no. No, no, no. No, ya está. Y esa de que, por ejemplo, tuve que empezar a usar TikTok porque ya no me estaba informando tanto en qué andaba la gente tan joven de hoy en día. Antes yo, al día, ponele, cuando era más chica, que iba al liceo, que estaba con gente de, yo qué sé, 13, 14, 15 años, sabía qué era lo que hablaban en ese momento, en lo que estaban haciendo, con lo que jodían, ponele, así decir. Pero después cuando termina todo eso, que ya solamente te relacionás con gente de 18 para arriba, ya no sabés en qué andan. ¿Vos ahora tenés 18 vos? Sí, sí, yo tengo 18, soy chica todavía, pero digo que los más chicos no sé. Pero te notás la diferencia de tu hermana de cuando vos tenías 13, o sea, en 5 años. ¿Por cómo es conmigo? ¿Por cómo era yo? Por lo que hacen los gurises de 13 ahora, por lo que escuchan, digo. Sí, sí, un montón. ¿Y qué escuchan? Y escuchan, yo sé, el reggaetón como que se hizo súper comercial, ya no es el mismo reggaetón que se hacía 5 años atrás. Ahora es mucho más comercial, como que es para todo público, ya no es tipo, no, niños de 12 años no pueden escuchar eso porque es una atrocidad. Pero está, escuchan el reggaetón comercial. Eso pasaba antes. Ah, claro, no, pero ahora escuchan el reggaetón comercial. Y bueno, mucha música que está, más bien comercial, yo sé, el trap también que es un tema, es un género que yo cuando era chica no escuchaba. Yo empecé a escuchar el trap hace 3 años, no conocía yo el trap. Nunca fue un género que me habría llamado la atención y nada. Y bueno, los chicos de hoy en día están remetidos con eso, música súper de la calle. Por ahí capaz que el rap siempre estuvo presente, pero ahora como el trap y el reggaetón también meten mucho de eso, más, o sea, igual que antes. Sí, se hizo mucho más comercial. Claro. Agus, una pregunta, hasta donde, conténtame hasta donde vos quieras, no me lo quiero meter en el bolsillo de nadie. Pero yo recuerdo que vos contabas, que por ejemplo te decían, no, no cantes ese género, acá te moriré de hambre. Y sin embargo tuviste un éxito bárbaro, no solo acá, sino en otras partes del mundo. Y la pregunta es sencilla, hoy si vos te quisieras independizar, ¿lo podés hacer? O sea, irte de la casa de tus padres y poder solventar una casa, el vivir sola. Viste que sutilmente te he preguntado si hiciste plata. Disimuladamente. Si se puede, está bueno porque... Sí, sí. Si quisieras, sí. Sí, si quisieras, sí. Bien, bien. Para vos, que decías que se iba a morir de hambre cantando esto, mirá. Capaz que por ahí yo no estoy preparada para ir sola. No, 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 obvio. Pero, sí, sí, entendí. Sin preguntarte lo que ganas, me gustaba. Podés vivir de... Quería saber si podías vivir de lo que estás haciendo. Sí, sí, podrías. Bueno, me alegro muchísimo. Gracias. Realmente me alegro pila. Y además debe ser una satisfacción muy grande para vos, porque dijiste, no, yo quiero esto y voy a hacer esto. Y mirá, está buenísimo. Está buenísimo, la verdad que sí, es un lindo mensaje. Es lindo también ponerse metas y después poder llegar a cumplirlas. Por ejemplo, yo decía, no, yo los 18 quiero hacer esto. Sí, cuando tenés 15, decís que los 18 largo la chancleta. Bueno, los 18 a mí me pasó una pandemia, de lo cual yo me había... Yo lo que quería para los 18 era comprarme mi auto, o sea, tener mi auto. Sí. Y bueno, gracias a Dios que me lo pude comprar. Y es como la meta hacia los 18 que pude lograr y la verdad que eso me dejó muy contenta. Bueno, ahora viene la casa. Y ahora, bueno, agarrar para la casita. Para la casita, ¿viste? La casita, si lo vengo chiquito en su lado. La casita. ¿Pero ya tenés libreta? Sí, ¿sacaste la libreta? No, todavía no. ¿Y el auto dónde está? Y el auto es en el garaje. Hasta que sé que la libreta estaba viejísima. La uso igual, la uso con mi familia. Maneja a tu viejo. Claro, obvio. Ah, está. No, no, está bien. No, se me... No, no, pero la uso igual. La uso, pero está, no la manejo yo. Está, igual ahora tiempo tenés. Sí, obvio, ahora el 30 tengo la prueba. Es que perdí la prueba. No, pará, pará, pará. No está todo contado, chicos. Pará, ¿qué pasó? Pará, siempre hay un motivo por qué la perdiste. El ruso, por ejemplo, González, la perdí unas 30 veces la prueba. Por 30 motivos diferentes. De verdad lo digo. ¿Qué pasó? No, yo la perdí por una bobada muy grande. Por una bobada muy grande. ¿Qué pasó? Fue algo que me pasó en la pista. O sea, ni siquiera llegué a salir a la calle. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, a todos nos pasan. ¿Eh? ¿Qué te dijo el inspector? Está, no, no, quedate acá. No, no. No salimos. Me dijo, le dije, bueno, está, como que iba a seguir yo. Y me dijo, no, igual, quedate por acá porque la perdiste. Ay, no, pero ¿por qué? Fue re feo, ¿en serio? Pero ¿y por qué? ¿Qué habías hecho? ¿Qué hiciste? Ah, no sé. Y como que me puse muy nerviosa y el auto se me fue mucho. Y está, y tenía razón. Y después te miré y había otro abollado al lado. No, claro, o sea, los conos como que representan ser autos también. No, no me llevé ninguno por elante. No llegué. Nunca, ni siquiera practicando, o sea, las clases y eso. Te llevaste los conos. Nunca tiré un cono. Jamás. Jamás tiré un cono. Eso a mí me sorprendió bastante porque yo soy Lela. O sea, yo realmente cuando tuve la clase de manejo, no sabía nada. Yo no sabía aprender ni un auto. O sea, tenía idea. Obviamente había practicado con mi padre una vez porque mi padre nunca me ayudó. Y mi abuelo, mi abuelo sí me ayudó y tenía noción y eso, pero no sabía. O sea, no tenía tanta noción así de... O sea, ¿no tenés claro bien qué hiciste mal como para no repetirlo? No, sí tengo claro qué es lo que hiciste mal. No nos quiere contar. No nos quiere... Luis, le da vergüenza. No, no. Es que... ¿Atropellaste a un inspector? No, no. No, fue realmente, fue algo tipo muy chiquito, pero tiene razón. O sea, realmente no daba para salvarlo. No prendí para. Así fue como frené. No prendiste las luces. ¿Qué pasó? No, no, eso no hubo problema. Nada de eso. No, mi miedo era las balizas también. Yo me olvido de las balizas. Ah, al parar, prender las balizas. No, pero está por suerte todo eso bien. Se prende practicando. Claro, es cuestión de práctica. Está, pero ahora igual en el 30 espero. Repetí. Sí, repetí. Repetí, continuamos con todo. Ahí ya salgo. El 30 le traemos la noticia de que Agustina Padilla tiene su... Y se van a enterar porque voy a venirse, la voy a subir. Va a subir todo en Instagram. Va a subir todo. Mándame una cámara, se pone nerviosa. Dejate de hinchar. Por favor. Encima la doy de mañana, o sea, se dan de mañana y estoy así, dándola. Sos nocturna, sos nocturna. Sí, sí, sí. Pero prefiero dar la de mañana y después en el día. El 30 sabremos qué pasa. El 30 sabremos qué pasa. No quiero decir que la voy a saludar porque no soy tan optimista de mi amigo, pero espero... La verdad, te voy a decir la verdad, los rusos creo que fueron unas 7 o 8 veces. ¿En serio? La verdad lo digo, fueron muchas veces. ¿Cuántas 7 o 8 veces fueron? ¿Qué le pasaba al rusos? ¿Qué le pasaba? Bueno, también. No sé qué le pasaba. No sé, le contaría así. Le dicen que cuanto más grande sos, es más difícil. ¿Para qué quiere decir que el ruso es veterano? Y bueno, no, pero no tiene 18 oñitos. Claro, la sacó grande, el ruso. Bueno, pelota. Señores, un placer siempre hablar con Agus. Y todos los días nos enteramos más de algo de su vida. Está buenísimo. Que sigan tus éxitos. Cuando termines esto, seguramente vas a recorrer el mundo como lo estabas haciendo. Muchas gracias. Gracias a Agus. El aplauso grande para Agus Padilla. Señores.